Hola a todos, ya estamos aquí con otro vídeo y hoy vamos a ver uno de los mejores cubos de Rubik 3x3 en relación calidad-precio, ¿vale? No alterarse, gente, que ya sé yo que hay cubos que le dan 100.000 patas a esto pero bueno, este sería uno de los cubos más baratos y más buenos que hay, porque la verdad es que es muy bueno a mí me recuerda, no sé, como quizá un IJU-Log, pero mejorado, ¿no? Alguna cosa de ese estilo pero es bastante mejor que la versión 1 porque este es el MF3, no el RS. Antes estaba uno que era así, MF3 o bueno, no sé si llevaba una S también o algo de eso. Pero bueno, sería otra versión de una de las submarcas de Moyu, ¿no? La submarca esta de... ¿cómo es esto? Mofange o Glassroom o algo así. Bueno, yo que sé, un rollo, ¿no? Tiene ya más cubos de submarcas que suyos propios. Vale, vamos a ver, y por aquí el blanco. Este está muy bien, lo han sacado en todas las versiones la Stickerless Candy, ¿no? Que está muy bonita, la Stickerless Full Bright, que también está muy chula y bueno, ya las típicas en fondo blanco y en fondo negro. Vale, vamos con esta. Vamos a dejar estas por aquí y vale, vamos a ver el cubo. El cubo gira muy, muy bien, ¿vale? Para lo que vale. Creo que vale lo mismo, aproximadamente, lo mismo que un IJU-Log Long o que la otra versión, ¿no? El MF3 es el que llevaba solo la S y es bastante mejor que esos cubos, porque bueno, los otros cubos son muy buenos en relación. Es un poco más, no sé, un estilo al Warrior, quizá, quizá sea un poquitín más flexible que el Warrior. Ya digo, como un IJU-Log mejorado, algo así. Bueno, el corte de esquina ya veis, corte inverso, ahí veis una línea con línea. Todo lo del corte lo cumple. Bueno, quizá no. Todos también sabemos, ¿no? Que el corte es un buen ajuste de tensiones, ¿no? Si quizá vaya duro y no haga esos cortes. Pero bueno, eso se suelta y ya lo hace. Pues nada, gira muy bien. Lo tenemos en sus cuatro versiones y tampoco hay mucho más que decir, porque es uno de los cubos low cost. Se puede comparar a los que ya he mencionado anteriormente. Bueno, sería como un IJU-Log mejorado, ¿vale? Yo lo catalogaría un poco por encima del IJU-Log o de la versión 1 de este cubo. Nada, está muy bien. La verdad es que relación calidad-precio está súper bien. Y nada, vamos a sacarnos una media, ¿no? Como siempre, a ver cómo sale y a ver cómo se mueve, ¿no? Durante una resolución. Este, por ejemplo, lo recomiendo, ¿no? Para... Pues para todo. La verdad es que es un cubo. No está mal. Está muy bien. Así para tenerlo... Para llevártelo por ahí, ¿no? Que siempre que no lo llevamos por ahí se te puede perder o... O no, se dañan más, se dañan bastante más. Siempre que estamos paseando los cubos, ¿no? Por las calles. Y nada, este pues para esas cosas, para llevártelo fuera de casa y para regalarlo o yo qué sé. Yo qué sé. Para lo que tú quieras, en realidad. Vale, porque es que va muy bien. La verdad es que lo estoy girando, ¿no? Es agradable, es bastante agradable. Ya lo había probado antes. Pero vale, pero gira muy bien. La verdad es que está súper bien. Nada, vamos a sacarnos una media y a ver en unas cuantas sol, ¿no? Como sale la cosa. Y comenzamos con la media, chicos. Vamos a ver cómo se da con este cubo. Ahí tenemos el primero, cruz blanca, como lo hago yo siempre. Primer par, el segundo, el verde-naranja. Tercero verde-rojo y cuarto azul-rojo. Vale, yo creo que ya lo he liado por ahí o algo. Vale, OLL, una pistola de esas. Y de PLL, la AI. Vale, ahí parece que se me ha enganchado un pelín. 16,36. Creo que lo he liado en algún par, no estoy seguro. Vamos con el segundo. Vale, ahí... Ahí tenemos cruz blanca. Vale, primer par, el verde-naranja. Segundo, el verde-rojo. El tercero, el azul-naranja. El azul-rojo que me lo regala, me da un punto de OLL. Ahí lo tenemos. Y de PLL, una A. Nada, bastante bien. 14,15. Vale, el tercer cubo. Vamos a por él. Ahí, nada, igual que siempre, cruz blanca. Primer par, verde-naranja. El tercero, el verde-rojo. El azul-rojo. Vale, y el último, el azul-naranja. De OLL, skip. Vale, OLL y skip. 12,46. Muy bueno, ¿no? Los skips son buenísimos. Vale, vamos con el cuarto. Ahí tenemos cruz blanca de nuevo. El cubo, la verdad es que mirad, se mueve muy bien. En la Sol, nada, todo es un cubo muy correcto. La verdad es que para el precio que tiene, es genial. Vale, otro OLL como el del primer cubo. Y de PLL, una I. Vale, que es 15,43. Vale, ahí no es más dos, ¿vale? Si se queda el giro a más de 45 grados, se le sumarían dos segundos al tiempo. En realidad está un pelín menos. ¿Veis? Está más cerca la cara roja de la cara roja que la cara roja de la cara azul. Por eso no es más dos. Si pasamos de 45 grados, se le sumarían dos segundos. Pero bueno, ese estaría al límite. Aunque no llegaría. Vale, y vamos con el último cubo. Nada, igual cruz blanca. Primer par. El segundo, el verde-naranja. Parece que me lo ha regalado ahí un poco. Azul-naranja. El azul-rojo. De OLL, ahí me ha costado reconocerlo. ¿Veis? Y de PLL, una J. Nada, muy rápido. 14,06. Nada, muy buena media. Bueno chicos, ahora en esta imagen podemos ver los tiempos que me he hecho. Así como la media que me he sacado. Que se me ha quedado una media de 14,54. Y un single de 12,46. Yo personalmente puntúo al cubo con un 8 sobre 10. Porque es que es muy bueno. Por el precio que tiene. Por todo. No le doy más nota. Porque claro está, ¿no? Que hay cubos que lo superan en rendimiento, en calidad y en todo eso. Pero para el precio que tiene, nada. De los mejores cubos que hay en relación calidad-precio, sin duda. Pero sin duda alguna. Bueno chicos, pues como habréis podido comprobar. El cubo cumple, ¿no? Con las expectativas. Y nada, aquí ya lo tenemos visto, ¿no? Lo recomiendo sobre todo a los que están empezando a resolver el Speed Soul. Porque la verdad es que se controla bastante bien. No es que tenga un giro ni excesivamente rápido ni excesivamente lento. Está muy guay el cubo, ¿vale? Está muy guay. Así que nada, este lo recomiendo sin duda. Ya lo tenemos visto. Y como siempre, nos vemos en otro. ¡Suscríbete al canal!